Que clase de suerte tengo Vení el reloj a las doce Me encuentro en el extranjero No traigo ni pasaporte Nadando crucé el río Bravo No más por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Por el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Y no más no llores paisano Queriendo volver triunfante Me metí en un contrabando La suerte me dio la espalda Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín De ese mar de California Tal vez no logre salir Me llevan a San Quintín De ese mar de California Por el amor de mi vida Te llevan a San Quintín De ese mar de California